Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireia Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima y les doy la bienvenida a esta tercera sesión del primer seminario del 2023 de Experiencias Educativas. En esta ocasión nos acompaña Julio Cuevas Romo, él es profesor investigador de la Universidad de Colima, con la charla dinero rápido y caídas fuertes en pirámides no tan ancestrales. En la intervención artística tenemos la música clásica de Mario García al piano y Jaime Macías al violín como parte de su proyecto PEGDA. Y finalmente María Rivera López, ella es orientadora educativa de la Universidad de Colima, quien platicará con nosotros sobre la orientación y los procesos de acompañamiento del estudiantado. Recuerden que Experiencias Educativas es una producción de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima, del Club de Lectura La Oveja Negra, del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima y por supuesto del Archivo Histórico del Municipio de Colima. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos cordiales para todos, para todas. Un gusto estar aquí y bueno, antes que nada pues un agradecimiento a quienes están organizando este nuevo ciclo de charlas de Experiencias Educativas. Ya me había tocado la oportunidad de compartir en otra ocasión y pues un gusto estar de vuelta, esperando que estas charlas sean pues sobre todo de interés y generen también mucha curiosidad en quienes nos están escuchando. Lo que quisiera compartir en esta ocasión tiene que ver principalmente con dos situaciones. La primera se refiere a un fenómeno social negativo en este caso, que durante los periodos de pandemia o de estas crisis sanitarias o de salud que aún no estamos del todo superando, proliferan más. Y me refiero a la situación de fraudes piramidales o esquemas piramidales. Y la otra situación tiene que ver pues precisamente con una experiencia educativa al respecto. Como en otra ocasión les comentaba, soy profesor de la licenciatura en la enseñanza de las matemáticas. Trabajo con jóvenes que van a ser futuros profesores de matemáticas y en este sentido estamos siempre tratando de reflexionar sobre una matemática más humana, una matemática que salga de estas cuestiones abstractas formalistas y que se enfoque sobre todo en resolver situaciones cotidianas. Entonces hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con matemáticas y derechos humanos que precisamente implica la toma de decisiones, la alfabetización a la población para que tenga ciertas herramientas de defensa y de comprensión de las situaciones que les van pasando cotidianamente. Entonces a partir de aquí, el semestre pasado, durante la materia de probabilidad y estadística, o más bien didáctica de probabilidad y estadística, platicamos con los estudiantes, futuros profesores de matemáticas sobre estas situaciones. Y bueno, surgieron varias cosas interesantes que es lo que ahora me gustaría compartirles. Entonces, bueno, como les decía, venimos saliendo de un periodo de pandemia muy fuerte, que aún no está del todo resuelto, y suele pasar que cuando estamos en este tipo de crisis, además de las crisis energéticas y demás surgidas también de las guerras actuales, normalmente se derivan crisis económicas. Y en estas crisis económicas la población está más vulnerable, no es que antes no lo haya estado, pero todas estas situaciones agudizan estas mermas o poco acceso a la pérdida, más bien hay pérdida de empleos, hay poca proyección económica, hay retrasos en ciertos procesos de pagos y demás. Entonces esto vuelve a la población más vulnerable o más ávida de intentar a veces hasta con desesperación resolver estas situaciones. Y precisamente estas situaciones de esquemas piramidales o de dinero fácil, dinero rápido, es donde más proliferan. La necesidad económica, que muchos se vieron afectados en esta situación, la hiperconectividad, la pandemia nos obligó a encerrarnos y eso generó una mayor interacción en redes sociales, en muchas cuestiones de conectividad, donde proliferaron estos anuncios también. Entonces, bueno, si juntamos estas características, pues estamos viendo que estos fenómenos lejos de retroceder, que es lo que debería ser, pues están más bien proliferando. ¿A qué nos referimos para quienes no están familiarizados con esto de las estafas piramidales o que también le llaman a veces esquemas Ponzi por Carlo Ponzi, quien es una persona real, un migrante italiano que llega a Estados Unidos y precisamente es quien tiene la idea de implementar estos esquemas y se vuelve millonario. Bueno, él millonario, pero deja en la quiebra a mucha gente. Entonces, primero, algo que nos llamó la atención en el grupo que les comentaba de estudiantes es que cuando hablábamos de quienes habían sido invitados o quienes conocían un familiar, un amigo que hubiese sido invitado a estas situaciones donde se vuelve uno millonario rápido rápidamente, donde nos dan fórmulas mágicas para ser económicamente independientes de la noche a la mañana y demás. Entonces, nos dimos cuenta de que prácticamente todo el grupo conocía a alguien o incluso parte del grupo también había sido invitado a participar en estas situaciones. Aquí quisiera hacer una precisión, porque no podemos meter estos esquemas en la misma bolsa todos. Entonces, ahí digamos, aunque hay muchas subdivisiones, me gustaría hacer una principal. Están los esquemas multinivel, que es donde sí existe cierto producto. O sea, sea el producto bueno o malo, esto es otra situación. Hay desde productos que evidentemente pareciera que tienen cierta utilidad, hasta productos milagro, productos fraudulentos. Pero a fin de cuentas, sí existe un producto y todo el esquema se mueve en función a vender este producto y que a quien invitas a venderlo después, pues va generando comisiones. Entonces, todos estos esquemas de venta de productos o incluso de servicios se mueven por comisiones. Técnicamente, esto no es un fraude, es un esquema, digamos, empresarial, válido. Pero si nos vamos a rastrear algunos informes, algunas situaciones, vamos a ver que en este tipo de esquemas de venta de productos, normalmente productos milagro, pues bueno, la mayor parte de la ganancia se la va quedando los primeros en generar el esquema. O sea, digamos, hay estudios, ahorita les doy las fuentes al final, donde el 1% de quienes forman el esquema se queda con más del 80% de las ganancias. Entonces, técnicamente no son un fraude, pero si vemos la distribución de ganancias, pues nos da para pensar si es conveniente entrar aquí. Algo que comparten los dos esquemas de los que les estoy hablando es que suelen moverse mucho en el plano de la cuestión motivacional. Entonces, yo quiero retomar también lo que les comentaba de los periodos de crisis, como los que tuvimos económica derivado de la cuestión de salud o de la cuestión bélica. Y es precisamente cuando uno está más vulnerable mentalmente. Entonces, esta gente aprovecha mucho estas situaciones para tratar de convencernos de soluciones a muy corto plazo. Entonces, cuando empecemos a observar esta situación de invitar gente, es alerta roja o bandera roja. Algo que sí coincide en ambos, los que sí ofrecen estos productos a los que simplemente invitan a invertir, es que precisamente se mueven mucho en la situación de que uno tiene que invitar más gente. O sea, cuando ustedes escuchen que para entrar ahí el objetivo es que van a invitar más gente porque eso implica compartir la bendición y la ganancia, sospechen fuertemente. Una inversión, o sea, si esta gente realmente tuviese la capacidad de generar ganancias tan altas, no estarían acudiendo a mucha gente. O sea, simplemente accederían a un préstamo bancario, a un préstamo de cualquier tipo y ellos mismos podrían generar riqueza con esos montos que ya tuvieran. Entonces, cuando los estén invitando y es mucho esta situación de que quieren compartir las ganancias, pues bueno, es una contradicción. O sea, entre que se muestran muy ambiciosos por generar ganancias y a la vez quieren compartirlas con todos, es sumamente sospechoso. Entonces, en este sentido, me gustaría retomar también algunas características que podemos nosotros detectar y que platicamos con los jóvenes que van a ser profesores de matemáticas, los y las jóvenes, sobre cómo tener cuidado con estas invitaciones. Generalmente suelen comenzar o suelen llegar a nosotros por medio de una invitación amistosa, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo o simplemente un vecino conocido, donde nos invita a participar. Entonces, como les decía, estas invitaciones suelen darse muy en el sentido de mostrar algo secreto, hacia cierto secretismo, hacia compartir las ganancias, etc. Entonces, ahí sospechen. O sea, ninguna empresa se mueve por medio de este tipo de invitación para generar más riqueza. Se muestra también como una oportunidad única, o sea, con un lenguaje empresarial, a veces hasta sofisticado, términos que no entendemos, para hacer pensar que uno está formando parte de algo muy grande, algo muy novedoso y que sería absurdo dejar pasar esta oportunidad. En ese sentido, también tengan cuidado. Otra característica es que siempre va a haber un desembolso. Si hay un producto de por medio, pues les van a hacer comprar el producto para después venderlo con ganancias muy grandes. Si no hay un producto, de todos modos les van a pedir que inviertan. Entonces, esto de ganar dinero, en primera instancia dando dinero, también es sumamente sospechoso. Entonces, en esa situación, cuando detecten también que hay que hacer un desembolso para participar, tengan también estas sospechas. Normalmente, la gente que les habla, pues es muy elocuente, tiene historias de éxito. Van a ver por ahí que tanto en redes como en las pláticas a las que los inviten, van a ver mucha cuestión ostentosa. Van a ver carros costosos, van a ver viajes, van a ver consumos en restaurantes de lujo y demás. Por situaciones, nada más como cuestión curiosa, busquen, por ejemplo, fotos de los verdaderos millonarios y van a ver que no se comportan así. Este tipo de cuestiones ostentosas no suelen ser de la gente que realmente tiene acceso a grandes recursos económicos. Entonces, es un gancho también para motivar a la gente que quieren convencer de entrar, de que ellos también pueden acceder a todos estos estilos de vida ostentoso. Uno de las situaciones que también se van a encontrar es que quienes están dentro les van a decir que no es un fraude porque sí les están pagando. Claro que siempre hay pagos al inicio. Esto es una situación que si no hubiera, pues la gente no se quedaría. Siempre suele hacer un pago al inicio, pero esto es precisamente parte del mismo funcionamiento piramidal, que ahorita les digo un poquito la situación matemática, cómo funciona. Entonces, en estas cuestiones también hay un lenguaje, como les decía, pues muy tecnificado, ¿no? O sea, van a escuchar por ahí mucho la palabra liderazgo, van a escuchar la palabra disruptivo, van a escuchar la palabra emprendimiento. Pero bueno, si todas estas están acompañadas dentro de las otras características que les estoy mencionando, pues también tengan cuidado de participar en estas cosas. Y en este sentido, bueno, al darnos cuenta en el grupo con futuros profesores, profesoras, de que esto era algo pues muy común, no sólo de oídas, sino que sí estaba muy cercano a todos los que estábamos por ahí. O sea, todos teníamos conocidos o habían sido invitados a estas cuestiones. Nos pusimos a reflexionar un poquito sobre las dimensiones o los aristas que puede tener y por dónde podremos reflexionar este sentido, ¿no? Si hay una situación que tiene que ver con matemáticas, ¿no? Con la educación matemática y es, creo que es algo muy sencillo, fuera ya de abstracciones o de ecuaciones que pueden explicar cómo funciona un esquema piramidal de este tipo, pues nos podemos ir como a la matemática del sentido común, ¿no? En este sentido, pensemos que, pues, este sistema de estar invitando gente, ¿no? Permanentemente, es finito, ¿no? Y no sólo es finito, sino que muy pronto colapsa, ¿no? Y sobre todo en poblaciones donde no son muy grandes, ¿no? O sea, entonces aquí Colima, pues, somos una ciudad grande. Pero imagínense, si ustedes empezaran a invitar, ¿no? O sea, que una persona invita a lo mínimo, que serían dos, estas dos a otras dos, que serían cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, etcétera. Imagínense, ¿cuánto tardaríamos en invitaciones en llegar a los miles? Realmente llegaríamos muy pronto a los miles de invitados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay a quién invitar? Porque ya todos fueron invitados o ya se negaron o ya mis conocidos o mis círculos sociales ya están agotados, ¿no? Bueno, pues ya no hay a quién invitar, entonces este sistema va a colapsar, ¿no? Entonces estos colapsos pueden variar en tiempo, dependiendo de la estrategia, dependiendo del tamaño de la población que pueda entrar, pero llega a un punto en que colapsan. Entonces, cuando ya no hay a quién invitar, las inversiones, por decirlo así, o más bien la entrada de dinero se detiene y en ese momento quienes entraron al final van a perder todo lo que hayan puesto, ¿no? Les repito, esto puede ser un año, pueden ser dos años, pueden ser incluso más, pero en algún momento va a colapsar y quienes hayan entrado al final van a ser los quienes pierden. Hay gente que gana, por supuesto que hay gente que gana, que son los que inician o los que primero están en la pirámide porque son los que van nutriéndose de los nuevos que van entrando y ahí entra otra situación, ¿no? O sea, hablábamos con los profesores y bueno, técnicamente podríamos decir, ah, bueno, pues es que conviene entrar al principio. Pues claro, matemáticamente sí, pero entra otra cuestión que es la cuestión ética, ¿no? Entonces, aquí en estos sistemas que colapsan solo hay de dos opciones, o uno es estafado o uno se convierte en estafador, ¿no? O sea, no hay puntos medios. Entonces, quienes ganan, pues están ganando, pero con los que están abajo de él, ¿no? O de ella. Y quienes pierden, pues están perdiendo porque está diéndose el dinero hacia los primeros inversores. Entonces, ya sea por ignorancia o con conocimiento de causa, esto se convierte en un binomio entre estafados y estafadores. Entonces, aquí no hay dos opas. Entonces, quienes ganan, bueno, pues pueden presumir que ganaron, pero a costa de otros, ¿no? Y quienes pierden, pues bueno, lo pierden todo al ser sistemas de inversión no regulados, ¿no? Se pueden meter a la Conducef para abundar más en esto. Este, pues bueno, no hay una, un documento que los ampare, ¿no? Entonces, al ser inversores, un inversionista puede perderlo todo y se acabó. Entonces, por eso es tanto la proliferación, porque es muy difícil que uno recupere el dinero después de ser estafado. Entonces, en este sentido, pues nos damos cuenta que no solo es una situación de matemáticas, sí, sí tiene que ver, pero también, pues por ahí entran todos los que están, este, en áreas educativas sobre psicología, en áreas educativas sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones financieras. Entonces, es un tema que nos atañe a todos. Y les repito, cuando esto suele colapsar, muchas de las personas ya no intentan, pues ni demandar, ni buscar cómo recuperar su dinero, pues precisamente porque caen en cierto ánimo de vergüenza, ¿no? De haber sido estafados y eso también les sirve a quienes lo hacen para volverlo a intentar cambiar de nombre y hacerlo de nuevo. Sí, en Colima hay varios de estos esquemas, en México, en Latinoamérica y como les decía, también en primer mundo, ¿no? O sea, en España, en Estados Unidos, si ustedes buscan información van a encontrar ese tipo de situaciones. Entonces, ya para cerrar, nada más comentarles que para buscar un poquito más de información, les recomiendo una película, este, que se llama El Mago de las Mentiras, es la historia de Bernie Madoff, el esquema piramidal más grande que ha habido en este siglo. Este, también en Netflix está un documental al respecto. Si quieren irse más por la parte un poquito ligera o chusca, por ahí hay algo sobre los Simpsons en YouTube, sobre esquemas piramidales, también la serie The Office toca ese tema en YouTube. Este, está Los Jóvenes Titanes en Acción, también, que es como para mostrárselos a los más pequeños, ¿no? Literalmente hacen un esquema piramidal, ¿no? Con una pirámide de Egipto y las momias, pero es una explicación muy adecuada para los niños o los adolescentes. Y, bueno, acudir a fuentes oficiales, ¿no? Como la Conducef, también les recomiendo un artículo de Goretti Estrada, de la Universidad de Guadalajara, está en línea también, que habla sobre estafas piramidales. Y un youtuber argentino, Gabriel Bulgakov, que también habla sobre este tema y también lo encuentran en YouTube. Y, bueno, creo que por ahí podemos ir cerrando la reflexión. También espero sus comentarios. Y, pues, bueno, mucho ojo con este tipo de situaciones y ojalá todos podamos ayudarnos. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mario García. Soy licenciado en Música por la Universidad de Colima. Acompaña el maestro José Jaime Macías, un extraordinario violinista, igualmente egresado de la Universidad de Colima y con una maestría en... En Chengdu, en China. El día de hoy vamos a presentar para ustedes un concierto de música clásica, donde interpretaremos dos obras desde el barroco, Johann Sebastian Bach, Paganini, repertorio romántico, Tchaikovsky, Jules Mazné, entre otros compositores. Espero lo disfruten. ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos poquitos, pero no importa. Vamos a ser muy cálida esta noche con la música que tenemos preparada para ustedes. Empezamos con algo de Johann Sebastian Bach, un arioso. Johann Sebastian Bach es uno de los personajes más importantes de la historia de la música clásica, compositor, que se le conoce como la figura más... la figura de síntesis del barroco musical. ¿Qué quiere decir esto? Que él aprendió y dominó los estilos de su época, el estilo de Vivaldi, de Corelli, de todos los conocidores barrocos de diferentes regiones, y llevó todos esos estilos a su máxima expresión. Estamos hablando de los años 1685-1750, cuando él vivió. Y bueno, a continuación, de Niccolò Paganini. A Niccolò Paganini, por lo general, lo encasillamos como un violista virtuoso. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. A Niccolò Paganini, como les decía, él era un personaje para su época raro, por eso se llegó a pensar que tenía pacto con el diablo, bueno, esto no está documentado, lo que sí está documentado es que la sociedad de aquella época era bastante supersticiosa, y por eso se llegó a pensar que tenía pacto con el diablo, bueno, esto no está documentado, lo que sí está documentado es que la sociedad de aquella época era bastante supersticiosa, entonces, obviamente, pues no es verdad que tenía pacto con el diablo, era simplemente un artista muy trabajador, muy disciplinado, que se entregó con mucha pasión a su instrumento y por eso logró lo que logró. Bueno, a continuación, de Niccolò Paganini, un cantable, ¿sí? No es una pieza acrobática, no es una pieza rápida, es una pieza más romántica, es como la faceta de él, como enamorado. Gracias. 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 Tchaikovsky. 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 Un gran compositor ruso. La característica principal de su música es que él se desborda de sensibilidad, de emoción y es lo que vamos a escuchar a continuación en esta pelota. D goed family y solo. Loces y matrimon Vegas, nos va a eclaNoen en este vídeo de cómo se ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es María Elena Rivera López, inicialmente desde que tengo uso de razón, un familiar cercano, fusionó mi nombre y me lo dejó en Marie, el cual ha sido desde entonces con el que la mayoría de las personas cercanas se han comunicado conmigo y ya hasta ahora los estudiantes, compañeros de trabajo, pues también me reconocen más como Marie. Quiero compartirles que sí es algo que me agrada, sí me siento cómoda con el nombre de Marie y bueno, agradecer esta invitación a estas experiencias educativas, considero que es algo importante que pocas veces se vive en lo personal y desde la invitación fue pensar, pensar mucho, qué compartir, qué decir, porque desde que fue el culmino de mi carrera, licenciatura en psicología, ingresé a la Universidad de Colima como orientadora educativa y ya son 17 años como orientadora educativa y ha sido una montaña rusa a lo largo de estos 17 años porque he estado como orientadora la mayor parte del tiempo, como docente todavía en la actualidad y en algún momento como colaboradora en la clínica universitaria, entonces creo que la gran parte, la gran carga que representa en mi cargo laboral es orientación educativa y es de lo que quisiera compartirles hoy porque orientación educativa pues tiene como finalidad acompañar integralmente al estudiante en este tránsito escolar que finalmente inicia universitariamente hablando desde el nivel medio, que son las preparatorias hasta nivel superior, ingeniería, licenciaturas y todas las que podamos recordar y en este acompañamiento que se hace como orientadora educativa pues trabajamos cuatro áreas principales que es el apoyo al aprendizaje, en el cual trabajamos como situaciones de horario de trabajo, pensamientos críticos, revisar como el estudiante, el estudiante está acomodando sus tiempos y bueno, estas áreas como el apoyo, el acompañamiento personal tiene mucho significado porque ninguna es separada, todas son lineales, se van relacionando una con la otra, como lo es también la orientación profesional y la orientación familiar, que esta es la que ha tomado fuerza últimamente gracias a este momento pandémico que vivimos, se reforzó y se potencializó este trabajo con padres de familia, han asistido más a charlas, se han acercado a nosotros como orientadores en los planteles y bueno, hacía un recorrido mental, hacía mi recorrido cronológico en estos 17 años y me recuerdo haber iniciado en el bachillerato de Cofradía de Juárez, yo ni siquiera conocía esa partecita de armería y era una odisea llegar ahí, fue muy grato porque finalmente conocí a los compañeros limoneros, a mamás que llevaban a los niños al kinder, a la primaria, pero una población y ha sido una población muy grata trabajar con las personas de armería, de Tecomán, porque son estudiantes que en su mayoría trabajan a contraturno de su jornada escolar y es muy impresionante verlos lo dedicado, lo responsables que son a sus actividades escolares y laborales porque si no trabajaban, no comían o no podían asistir a la escuela, entonces verlos llegar con esas ganas de lo que tú tengas para compartirles, con ese deseo de aprender algo, con esa tensión de llegarte con medio kilito de limones, con coquito, con agua de coco, ha sido muy grato esa población porque finalmente tenían muy claro qué estaban haciendo en la escuela, tenían muy claro esos sueños, eso que querían alcanzar en un futuro y que en momentos eran muy golpeados socialmente porque no vas a alcanzar, no vas a poder, en tu familia nadie ha podido, muchos, muchos topes que se encontraban y que hoy por hoy verlos como contadores algunos, como padres de familia otros, viviendo ya aquí en el estado, bueno aquí en Colima, en el municipio de Colima, es muy grato ver ese crecimiento después de 17 años y que en ese brinco irme a Ixlahuacán, a la prepa de Ixlahuacán que tampoco conocía llegar a ese fondo del estado donde no hay señal, donde hay mucha cultura, donde hay mucha tradición, donde también había como mucha estigma de decir ¿por qué viene la psicóloga al plantel y qué le tengo que decir a la psicóloga en el plantel? La verdad, hemos a lo largo de estos 17 años, orientación educativa ha alcanzado un nivel de visibilidad grande y es muy significativo y que también lo celebro porque de esos 17 años hacia atrás a la actualidad hay un antes y un después muy marcado y que dejar a esa población de bachillerato y brincar al nivel superior que fue en el campus Tecomán con las carreras de agronomía, veterinario y contabilidad también fue algo diferente, algo nuevo, viajar con los mismos estudiantes o con compañeros día a día nos tocaba ver accidentes, nos tocaba apoyar accidentados, nos tocaba autobuses descompuestos y que eso nos hacía llegar tarde, brincar el tren porque pues quedaba a medias y teníamos que brincarlos, nos pasaban nuestras bolsas, nuestras mochilas pero insisto, es algo grato que me ha dejado sin querer la orientación educativa es esa empatía con cada una de las personas, esa comunicación, esa vocación definitivamente que cada uno de esas almitas conocidas tienen por su carrera porque son las carreras de Tecomán, después brinque a Coquimatlán, al campus de Coquimatlán totalmente diferente, puras ingenierías en su mayoría, hombres, arquitectura y ya el nivel socioeconómico, tú te das cuenta la diferencia, la mayoría de los ingenieros algunos de ellos eran foráneos y que esa es otra población con la que hemos tenido oportunidad de acercarnos porque el estudiante foráneo, quien lo ha sido, sabe que renunciar a tu casita a la comunidad de casita, volverte tu propio solventador, no es nada fácil no es nada fácil llegar a casa, prepararte de comer, a veces no tener el ánimo de comer porque estás solito, solita, hacer rendir tu dinero, es de verdad el estudiante foráneo en palabras muy mías, como el estudiante que se la rifa desde que amanece hasta que anochece porque tiene que cuidar su ropa, si hay que lavarla, si se secó, si el compañero se enfermó si yo me enfermé, a dónde acudo, no hay queja como ser local, como llegar a tu casita y si quieres renegar de la comida que hay en casa y decir, ese ni me gusta o por qué no está limpio mi pantalón favorito el estudiante foráneo contaba días para irse los fines de semana los que eran cercanos, los que son de, no sé, un Baja California un Guanajuato, un Celaya, no tienen esa oportunidad de viajar cada fin de semana porque trasladarse es muy costoso, pero esta población, los foráneos hacen mucha diferencia porque entonces en una modalidad de orientación educativa que es trabajar grupalmente pues ahí es donde puedes conocer a tu compañero, no libre de filtro, libre de juicio sino conocer al compañero o a la compañera como es, con dinero, sin dinero, con carencias con desmotivación, con un estado de ánimo bajo, con un estado de ánimo alto y es entonces ver que mi vivencia no es la única que compartimos emociones, que compartimos situaciones y que lo vivimos de manera diferente y que esto a nivel personal lo pude constatar más en este periodo pandémico que vivimos porque como orientadores creíamos que los estudiantes no se iban a conectar a las sesiones grupales porque decíamos, no van a tener ganas, van a utilizar mejor esa hora en algo pero no van a querer y la sorpresa fue para nosotros que todas las semanas estuvieron los estudiantes conectados pues compartimos nuestro rinconcito privado como fue nuestra casa pero verlos conectarse en pijama, en cobijaditos, acostados pero por una desmotivación, por un querer regresar a casa, por un preguntar ¿cuándo nos regresan? nuestra libertad que fue robada tan repentinamente era muy grato no verlos pedir permiso para desayunarse la tortita, para tomarse el jugo ver por detrás a mamá, papá, los hermanitos o pedir perdón por algo que se hubiera escuchado de verdad que esa cercanía, ese conocernos como somos permitió que se fortaleciera esa empatía que en algún momento inició con miedo creo que esa palabra, la mayoría de nosotros la conocimos cuando llegamos a esa prepa por primera vez o a esa licenciatura por primera vez o a esa ingeniería, no es si la voy a hacer, si es lo que quiero, si es lo que me gusta quiénes van a ser mis compañeros me voy a llevar bien y el miedo, la mejor manera que he podido hablarles del miedo a mis estudiantes o a los estudiantes con los que me toca trabajar fue gracias a una maestra que tuvimos en nuestra maestría, en nuestras clases de maestría que alguna vez le decíamos pero ¿cómo trabajamos el miedo? y yo estaba escribiendo y la escucho muy segura y dice pues que tu miedo sea como tu Doberman cuando yo lo escuché se me potencializó el miedo la volteé a ver y dije, es irreal, ¿cómo que mi miedo sea mi Doberman? si me imagino el Doberman enojado, como al acecho como desconociendo obviamente ella soltó la carcajada porque ella sabía de lo que estaba hablando y cuando nos habló de que transformáramos nuestro miedo en nuestro Doberman tenía mucha razón nos invitaba a que nuestro Doberman la mayor parte del tiempo estuviera aquí al lado de nosotros, que nos acompañe que sea como un guía un buen amigo para que nos permita avanzar pero que nunca lo dejemos detrás porque el Doberman con el tiempo puede desconocer la voz de su dueño puede perder como cierta visión y entonces puede comerte tu propio Doberman pero estamos hablando del miedo el miedo si lo dejas que se ponga detrás de ti y que crezca te puede comer te puede llevar a interrumpir esos sueños de niño esos sueños de adolescente esas ganas de ser nutriólogo esas ganas de ser ingeniero topógrafo esas ganas de ser maestro que en algún momento alguien dudó pero a través de su miedo te lo heredó y entonces nos decía la maestra y de vez en cuando sí deja que tu miedo se vaya delante de ti para que te anticipe ese terreno para que te pueda decir lo que viene por ahí y que entonces tú puedas tomar tu espacio seguro pueda respirar y así puedas continuar entonces esto a mí se me hizo muy significativo lo adopté se la compré y es lo que cada agosto puedo compartirlo a los estudiantes porque es lo que más reina ¿cómo llegas? con miedo ¿qué es lo que sientes? miedo ¿qué es lo que tienes? temor ¿por qué? porque estamos entrando a algo desconocido y tienen su razón comprendemos a estas alturas ya todos los que transitamos por ese camino que es un miedo que la mayoría de nosotros sentimos y vivimos a algo desconocido pero que finalmente todos los que corren y han corrido ese riesgo de vivir y de sentir ese miedo son los que están en esta misma universidad ya como compañeros trabajadores que ya son los ingenieros de tal lugar que ya son las nutriólogas de tal lugar que son médicos que nos acompañan los enfermeros que se la rifaron en esta pandemia de verdad ha sido muy grato poder conocer a cada uno de ellos poder trabajar con cada uno de ellos y que definitivamente la orientación le ha apostado porque cada uno de nosotros como trabajadores estemos en cada plantel de todos los niveles bueno de nivel superior como de nivel medio y nuestras profesiones oscilan entre trabajadores sociales pedagogos y psicólogos para que entonces las áreas de trabajo puedan estar muy bien complementadas se trabajan cada intersemestral para ver que si no sigue funcionando que ya no es importante y entonces en ese agosto recibirlos con ese taller de adaptación y también hacemos como un taller específico para los que están estudiando lejos de casa y entonces ellos también tengan la oportunidad de escuchar a los demás foráneos que ellos también viven lo mismo que la primera semana no duermen que tienen como esa sensación o ese jugarte aventar la moneda y decir me quedo o me voy entonces orientación educativa durante estos 17 años ha sido muy grata vivirla muy grata ver el crecimiento que ha tenido la permisividad de conocer a esos estudiantes de diferentes campus y que hoy por hoy ya yo creo que son 5 o 4 años estando en campus central después de todo ese recorrido y conocer esas carreras de enfermería trabajo social ha sido letras y comunicación ha sido el mejor regalo que orientación educativa nos puede brindar a cada uno de nosotros como orientadores porque es definitivamente te revientas el transitar del estudiante de inicio a fin te revientas ese medio a medio sentir de ya no quiero y que retoman esas fuerzas y que terminan es ver a esos estudiantes que tuvieron alguna pérdida significativa que tuvieron alguna enfermedad que los dejaron pausados por un momento y que entonces cuando te los encuentras en una nevería en un centro comercial en el cine y que te digan maestra ya me titulé maestra estoy trabajando en tal lado maestra acabo de pagar mi casita maestra le presento a mi familia es recordar ver a la persona y recordar toda esa historia que trae detrás pero que finalmente el miedo si lo trajo al lado lo acompañó y llegó a ese a ese momento que él anhelaba no sé desde qué momento pero que fue como su motor y que lo impulsó y que entonces es muy grato muy grato poder trabajarlo muy grato poder acompañarlo y es así como ahora me encuentro en el Instituto Universitario de Bellas Artes una población totalmente artística totalmente ajena a mí totalmente diferente pero con un carisma con una vocación con un corazón que yo los escucho todos los días el piano la flauta escucho las canciones de los que están en folclor me traslado me traslado al Cóbano y los veo todo lo que recrean y es maravillarme con cada uno de sus escenarios maravillarme con cada uno de las emociones que nos transmiten con sus presentaciones verlos que descansan muy poco y que entonces es darme cuenta que cada espacio que me ha tocado conocer que he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer ha valido la pena desde los estudiantes desde los compañeros desde los directores coordinadores ha valido la pena las desmañanadas las checadas de entrada salida las firmas todo todo ha valido la pena porque se ha cimentado muy bien muy bien la empatía el comprender lo que cada uno de nosotros vivimos que cada uno de nosotros somos historias diferentes y que como se los digo en su taller de adaptación a todo el que llega primer semestre me robé y adopté esa frase de no te diré que será fácil pero si te diré que vale la pena entonces gracias por este momento a seguir cada uno de nosotros con nuestras metas y de verdad siempre acompañados de nuestro miedo para que se nos permita seguir creciendo seguir caminando y encontrarnos con esos logros y con esas metas que en algún momento nos establecimos muchas gracias y un placer y un placer Gracias por ver el video.